Nos vinimos hasta el Teatro El Galpón, que en septiembre va a estar festejando sus 75 años. Y ya vamos a saludar a Marcos Sarsak, que es director, actor, para que nos cuente un poco las actividades que se están realizando en el marco del aniversario. ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Y es verdad, bien dijiste, el 2 de septiembre estamos cumpliendo nuestro 75 aniversario. Para nosotros es un hecho sumamente importante, no solo por lo que es la institución, ¿verdad? A nivel nacional y a nivel internacional. Por lo que representa también. Sino que nos pareció que lo teníamos que festejar, y es un festejo que queremos realizar durante todo el año. Y por eso que vamos a abrir nuestra temporada. También nos metió a un histórico compañero, Dardo Rulo Delgado. Así que le va a llamar Dardo Rulo Delgado. Y bueno, justamente pensamos que no hay nada mejor que festejar estos 75 años con la gente. Para eso estamos realizando una campaña donde, dando la oportunidad, el ofrecimiento, de que por una muy, pero muy módica suma mensual de 200 pesos, la gente pueda disfrutar quizá más de 10 producciones que nosotros vamos a realizar este año. Festejando justamente el 75 aniversario. Pero además de poder disfrutar de esas producciones, como ustedes saben, el Galpón es un gran centro cultural. Y bueno, trae más de muchísimos espectáculos extranjeros y nacionales, que no son producciones propias, pero que son, por supuesto, espectáculos muy prestigiosos. Así que nosotros también vamos a ofrecer un descuento importante para ver esos espectáculos. La entrada al portal espectacular y la entrada a la biblioteca digital también del socio espectacular. Todo eso por una, como te decía, me parece que es la mejor forma de festejar nuestro 75 aniversario. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y cómo tienen que hacer los que quieran acceder a eso que estabas comunicando? Bueno, por suerte pueden entrar a nuestra página web del socio espectacular, donde de forma automática, sin tener que trasladarse ni un solo metro, van a poder, en forma virtual, poderse hacerse socios. Pero esta es una campaña masiva, va a estar también en todas las redes sociales y también instancias para que en las redes sociales puedan acceder a los medios de inscripción, que son realmente simples, realmente fáciles. Y bueno, ojalá que se puedan acercar, que puedan disfrutar de esta temporada, que yo creo que va a ser con un repertorio de excelencia, maravilloso. Y qué lindo festejarlo con el pueblo uruguayo, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Bueno, lo que se viene acá en el teatro es con ustedes. Muy bien, Nadia. Nadia, allí están los teléfonos también. 35 años ya. 35 años, ¿eh? Un montón.